¡Uy! Ahora me disparan de atrás, o sea, what the fuck ¡No me tiren, no me tiren! ¡No, no, 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 no! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Nos encontramos en el servidor Más layado del planeta No se crean chicos, el video anterior Yo se que lo grabé en este servidor, pero básicamente Lo estoy grabando así, pues para traer Un video más entretenido El video anterior, a lo mejor, y fue muy Aburrido, entonces dije, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ya A veces me altero Me altero y perreo hasta el piso O sea, sí, sí, cubo, ¿cómo que perreo hasta el piso? Pues sí, hasta el piso, ¿sabes? Hasta el piso, o sea, mis nalgas tocan el piso Bueno, ya me voy a callar, ¿verdad? Me voy a callar un mes y voy a continuar con este video Estoy grabando cubo porque estás grabando aquí Te odio, eres mentiroso Eres como todos los youtubers Que dicen que se van y no se van Sí, sí, eres igual a todos, no, te odio cubo Confío en ti Pensé que eras grande Pensé que eras el... ¿Qué haces? ¿Se te fue el autoclid o qué pedo? Pero no, o sea, estoy grabando aquí Porque los videos anteriores, como ya les decía Eran muy aburridos Entonces dije, no, mejor Mejor voy a grabar otra vez aquí Como si fuera un buen servidor Que este vato me ha... Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta En la primera partida En realidad es la segunda Pero creo que sí puse la primera Pero bueno, chicos, ya estamos de vuelta Ay, bueno Vamos a continuar Realmente no tengo un gran tema Para este video O sea, normalmente tengo así como que Ah, sí, aquí Ah, ah, este acá ¿Saben qué voy a hacer? Ya sé El mejor texto de pack Para hacer Brindley Bridge Ah, no, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Muchos de ustedes me han estado pidiendo ¿Cómo pones ese puntero de flechita? Sí, sí, vamos a poner eso Miren Primero que nada Y después que todo Tienen que tener instalado Levy Mod Si no tiene instalado Levy Mod Pues... Pues es su pedo, ¿sabes? Es muy su pedo Ya sabrán investigar Cómo ponérselo Cómo... Madre... Oye Cubo, le das Gracias Eh... Hay muchas más O sea, es muy... Pero exageradamente fácil De ponerse este mod Y pues muchos ya lo tienen Muchos dicen Ah, no, es que... Eh... Pixel client Bailar inglés Mejor O sea, ¿qué tanto? Pues... Pues bueno, ¿sabes? Si ustedes tienen eso Pues no se van a poder poner la flechita Pero si lo tienen Si tienen... Eh... Ay... Ay, no te di Ay, disculpa, disculpa Ah, bueno ¡Hola! Hasta luego ¡Hola! Hasta luego Ah, no Pues de qué Neta, si me salía eso Iba a ser tan épico ¿Por qué me estás pegando con un asha? O sea, un asha es para pegarle a los árboles Yo soy un cubo Por favor, tenme respeto Ese vato me quiere insultar A ver, patrón Me estoy quemando Y me viene otro vato A... A molestar un mes A ver, ¿tengo caña? Ah, tengo huevos Tengo... Esto Ok, ese vato me va a venir por arriba ¡El astronauta! ¡Oye! Como que tu cohete no funcionó Y bueno chicos Tienes que tener instalado el labi mod Tienes que ir a opciones Yo tengo instalada la última versión No sé cuál sea la última versión que tengo Pero bueno Me voy al labi mod Me voy a addons Aquí donde... O sea, ustedes están viendo dónde le doy, ¿no? Aquí le pongo Custom Ay Custom Ay, joder Com, aquí Configuraciones Y aquí hay muchas opciones Aquí Están todos los tipos de puntero Este es el default Este es el cross Pero es que yo lo tengo configurado raro, ¿eh? Este es el círculo Este es el square Y este es el arrow Ok Ahí se configura ese pedo O sea, quiero ver qué pedo Si no viene nadie No, ¿verdad? Ok Opciones Labi mod Adons Instalado Custom Aquí Ok Todo esto de aquí Es para que Este color Es cuando vas a poner O sea, si pones un Por ejemplo O sea, que hay un jugador Que se ponga el puntero rojo Ok Ahora Acá, espérate Opciones Labi mod Adons Y luego Esto es el color de adentro Este es el color de la línea exterior Este es el color del Del punto del medio Ok, está en el medio Eso me gusta Para poder explicar bien el tutorial Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben Pero pues es que hay muchos que no saben Entonces Quiero explicárselo a los que no Porque me lo piden mucho en los directos Y me estreso Eh Opciones Labi mod Adons Aquí Aquí Ok Esto es para activarlo Desactivarlo Este es el color del punto del medio Pero esto igual Ahorita lo vamos a desactivar Esta transparencia Pues Yo lo tengo así En transformación Lo tengo así Si quieren tenerlo igual que yo Pónganlo así Y luego aquí en visibilidad Pónganlo así Este está bien chido O sea, visible en tercera persona Yo lo tengo desactivado Para cuando esté en tercera persona No se vea Y luego Esto Yo lo tengo desactivado Es muy importante que lo tengan desactivado Porque si lo tienen activado Se va a ver Es que no sé si se alcanza a ver Pero hay como que un puntito rojo En la flecha Entonces yo desactivo eso A mí no me gusta Porque se ve feo Y si se ve feo Pues no, ¿verdad? A ver, vamos a quitarlo Ok Y luego aquí En extras Eh Pues aquí lo puedes poner Rainbow si quieres Pero pues yo no quiero ponerlo Rainbow Y, ok Así ya lo tengo configurado Ok Ya tengo video Para el día de hoy Genial Ya tengo video Ah, huevo Eh A ver si vamos Ala, 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 ala ¿Por dónde llegaste? ¿Por allá? ¿Hay manera de llegar hasta allá fácilmente? No, ¿verdad? Mejor hago un puente Mejor hago un super Brizzly Bridge Saca el tambo de basura Ok Ahorita saco el tambo de basura Voy a hacer un super Brizzly Bridge Aunque no he hecho Hitterclick en todo el día A ver Ok Creo que me voy a morir, eh Creo que me voy a morir Así que vayan dando like Porque me voy a caer Ok 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 Tranquilamente Tranquilamente Los bloques todavía tengo bastantes Me está doliendo la mano Voy a cambiar de bloques Porque Oye, no tengo agua, eh No tengo agua Y eso va a ser un serio problema Ah, no, sí tengo ¡360! Ay, no me comí una manzana Pero bueno Hola Ay, no tengo lava Quería hacerle la de La de sofocarlo Espérate, espérate Vamos a tratar de encerrarlo, va No, no Así No tengo A ver, quiero encerrarlo Neta, si me sale esto Voy a ser genial, eh Si me sale esto Voy a ser genial Si me sale esto Va 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 a ser genial ¡No! Tenías que quedarte ahí ¡Och! Me cagas A ver, voy a salirme Para intentarlo de nuevo, va Voy a intentarlo Voy a salirme Yo compré la capa de Labium Mod O sea, esta capa de aquí La compré Me van a decir ¿Cómo? Pero hay maneras de ponérsela Y... Y que no... Y que no la pagues Pues sí Hay maneras de ponerla Y que no la pagues Pero Lo que pasa Lo que pasa es que Los demás No la pueden ver Entonces Pues básicamente por eso O sea, la compré Y le puedo poner cualquier imagen Que quiera Pero pues ahorita tengo el de Labium Mod ¿Por qué? Pues porque soy especial El que era especial Era ese vato ¿Verdad? Ese vato es especial Bueno 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 Ok Ok Continuemos con el video Han dicho que pusiera eso Pero lo que pasa es que Tengo esa capa Y cuando tengo el Labium Mod Con Forge Los cosméticos Se me borran O sea, no sé por qué Pero como que los cosméticos No funcionan En ese pedo Entonces dije Pues ni modo Ya que Ya voy a tener que aguantarme Sin tener mi Mi... ¿Cómo se llama? Mi capita Pues no sabes Prefiero usar este Porque pues yo sé Hay muchos mods que están chidos Hay muchísimos mods Que están chidos Como Porque en el video Donde digo Donde me quejo De Cubecraft No salen hackers Tercer oportunidad De grabar Otra partida Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Eh... Quiero desayunar Quiero comer Vean mis anuncios Ah, no se creen Eh... Eh, 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 eh Es que ya les expliqué todo O sea, se fijan Como a veces Se quedan unos sin problemas De... A ver Quiero platicarles sobre cosas Que voy a hacer En el canal Tengo planeado Hacer una serie En la cual Les explique Cómo ser youtuber ¿Cómo yo no quiero ser youtuber? Pues hay muchos que Que suben videos Que mi público Hay muchos O sea, hay mucho público Que son suscriptores míos Y pues tienen un canal O así Me gustaría decirles Cómo pueden mejorar su canal Cómo pueden hacer Para que Eh... Tengan más suscriptores Para que Tengan más visitas O así Así que Próximamente ¿Por qué todo se cae? No sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, ¿ese vato también se va a caer o qué? A ver, cáite A ver Eh... No tengo pechera Tengo poder 1 Poder 2 Filo 2 Filo 2 Ok Vamos a asustarlo, ¿va? Vamos a asustar a este vato ¿Cómo lo vas a asustar, cubo? Ah, ¿verdad? Ah, no, no se asustó Pensé que se iba a asustar La skin de TeleTubie Del fondo What the fuck Y bueno, chicos Vamos a continuar con la siguiente partida En esta partida Simplemente no voy a decir nada Voy a decir Ah, ya sé que voy a decir Es que este es el mejor puntero Para hacer Bristly Bridge ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una flecha Y cuando tiene una flecha Significa que es para hacer Bristly Bridge Bueno, en realidad No sé O sea Me da risa Cuando todos los Todos los youtubers O así Suben cualquier texture pack O sea, un texture pack Super random O sea, super X Y le ponen El mejor texture pack Para hacer Rush Y yo Simón Simón, claro Con ese texture Oh, Oli Te quiero ¿Eres Oli? Ah, no Es que tenía Tenía la misma capa Y dije ¿Qué pedo? O sea, es que Oli También tiene la capa Que tiene este vato ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Te puse un bloque ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Te puse otro bloque A ver ¿Te haces para allá, maguito? Por favor Gracias ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué? Ok 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 Mira ¡Uy! ¡Uy! Ahora me disparan de atrás O sea, what the fuck No me tiren No me tiren No, no, no No, no, no No, 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 no Tomar viento Crack ¿Ah, no se murió? ¿No se marnan? ¿No se mentan, señora? Oh, oh Tenemos un serio problema Tenemos un serio problema, Willy ¿Qué problema tenemos, Willy? Aquí vamos a hacer una rapiña bastante buena El vato me iba a hacer rapiña Así que el vato se me... Ah, no, tú no eres el que me ibas a hacer rapiña Perdón Te quiero Ámame Ay, bueno, me mató Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Tengo que hacer algo épico Para poderlo poner en el título En la intro del video Aunque creo que la jugada que hice anteriormente Estuvo bastante buena En la que casi me caigo Pero no me caí Porque puse un bloque Pero bueno, no sé Si me sale de una jugada mejor Como... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, una marometa Y... Y hago un 360 Y lo mato Y... Y... Y ya sabes Si hago algo de ese estilo Pues qué chido A ver, vamos a hacer un Brizzly Es que Brizzly ya no, ¿sabes? O sea, los Brizzly ya lo hacen cualquiera Un Brizzly ya Vas a un canal de... De un vato que lleva... Cinco días en YouTube Y ya sabes hacer Brizzly, ¿sabes? Oye, me gustaría que me dieran pechera Cubecraft Señor Cubecraft Por favor Te pido Te suplico Que me des una pecherita Para con esa pechera poder... ¡Lol! Tiene la capa de... 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 Pero tiene... ¡Lol! ¡Lol! ¡No se me había ocurrido hacer eso! ¡Qué épico! El vato es hacker, ¿verdad? Sí, ya sabía Estaba corriendo demasiado Estaba corriendo demasiado ¡Genial! Cubecraft ¿Por qué será que no grabo en tu servidor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, lo soportaría de un servidor no premium Lo soportaría porque pues a lo mejor Y... No tienen tanta... Tantos moderadores O tanta administración del servidor Pero es Cubecraft, ¿sabes? Es Cubecraft Se supone que aquí debería haber Moderadores Hasta en... Yo qué sé, ¿sabes? En todos lados No me salió Quería ponerle lava Pero no me salió A cañón, me quedaba medio corazón A cañón Oye, me he dado cuenta Que muchos suscriptores han dicho Que yo digo mucho la palabra a cañón Y sí es cierto O sea, no me he dado cuenta Pero... El otro día ¿Por qué está ladrando mi perro? No me digas que llegaron a la casa Se me hace que llegaron gente a la casa A ver, espera, espera, espera Déjenme Mato a este vato Ok, me va... Ok, voy a ir a ver si me topan Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta Ya volví Ya... Fui a ver si estaban tocando la puerta Pero realmente... Realmente no era así O sea, realmente mi perro había ladrado nomás Porque le dio la gana Es como que... Ah... Qué buen día hace hoy Buen desayuno Unas croquetitas Me tomí mi agüita Estuve jugando un poquito con la pelotita ¿Qué puedo hacer ahora? Mmm... Podría acostarme 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 es muy aburrido Podría... 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 Jugar otra vez con la pelota Ah, ya jugué Ya sé Ya sé Que me vinieron Y yo ni cuenta Sabes Yo ni cuenta Bueno, voy a ir al medio No, no voy a ir al medio Ir al medio es una maldición Eh... Mi perro realmente fue así como que... Ya sé Voy a ladrar ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Aaah! ¡Wow, wow, wow! O sea, qué pedo, ¿no? Mi perro está todo loco Oye, todos los que tienen tu skin O sea, todos los que tienen la skin así como que blanca No sé por qué Pero siempre me terminan matando O sea, son como que muy pros O sea, si quieren ser pros Ah, yo entendí por qué no me quiere pegar Ok Eh... ¿Qué hacemos en estos casos? Me voy a hacer como que voy para acá Pero realmente estoy apostando para acá Y lo voy para acá Y lo voy para acá Ya sé, voy a ir al medio Voy a ir al medio, eh Pero... El problema aquí... Ah, lo maté ¡Ja, ja! ¡WTF! Yo acá armando una estrategia para... Para matarlo y todo el pedo Y... Sí, lo maté O sea, ¿WTF? Pues GGXD Eh... Esto aquí y esto aquí Vamos a ir para el medio Pues... A ver, no voy a ser briefly Porque no quiero lastirmarme la mano Eh... No importa Voy a lastimarme la mano No, es que no quería lastimarme la mano Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta ¿Por qué se pone a ladrar mi perro? Y bueno, chicos Ya estamos en el final del video No Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el... Video del día de hoy Muchas gracias por ver Si eres nuevo, suscríbete Si te gustó el contenido Yo subo los videos de lunes a viernes Y directo de lunes a domingo O sea, todos los días Así que nada, chicos Yo soy Kuguras Y por hoy nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!